La primera uva dulce y estamos en un día que es de fiesta, la fiesta de la vendimia de Río Jalavesa y por lo tanto lo que esperamos es que haya una buena cosecha, un buen producto y una buena añada pero también esperamos que haya un precio digno de la uva que en otras ocasiones ha faltado.